Hola pequeños demonios del jardín sean bienvenidos a este canal demoníaco y sean bienvenidos a otro capítulo de nitro la y ahora ahora sí estoy en un mapa aparte porque hay lo que se viene creo que ya lo vi en el título ni me despedí en ese vídeo ni nada yo lo grabé terminé el maldita prueba y aún no está gratis nada ya estaba hasta la madre de qué estoy hablando bueno empecemos con esto y sin más antes de decirles que les recomiendo que se suscriban a este canal sin motivo alguno solo quiero que se suscriban estoy tratando de llegar los 200 suscriptores porque como les dije no me despedí así que yo ya me despido aquí y disfruten del maldito evento que hubo en serio odio jugar en celular en serio lo odio creo que ya es hora de comenzar la misión vamos a ver guerrero uno de mis hijos fue a explorar subió una clase de piso flotante y ahora no puede bajar ayúdalo por favor no se preocupe yo iré por su hijo usted tiene serio problema con sus hijos los carteles espero no perderme otra vez ya que no creo que sea tan difícil como la última vez es algo simplemente fácil no creo que haya ningún problema mientras tanto al parecer llegas ahora sube aquí es donde comien me están fascinando verdad ok vamos a demostrar mis habilidades en el parkour se me trabó el celular eres un grandísimo estúpido ok oye si cruza la meta digo que saltar con cuidado quería hacerlo rápido como un verdadero parkour porque en verdad soy bueno en el parkour pero al parecer tengo que hacerlo lento porque mi celular irá hijo de tu está ahí está helping lo yo no era tan malo en parkour ¿Por qué estoy fallando demasiado? Eso, eso, tatí, tatú, órale güey, quítense del medio porque les voy güey, hijo de la chingada. Ok, no es tan complicado cuando te tomas un poquito de... ¿Por qué me caí? ¿Por qué me hago caí? No lo sé, tú dime. Esta va a ser la del pedo güey, pero... Aunque no lo crean, se me trabó el celular en el peor momento. Va a estar pelada. ¿Y ustedes qué ven, hijos de la tiznada? Ok, déjenme ver. ¿Por qué va a estar pelada? Hay una manera, pero si tuviera el chip... Si tuviera el chip para poder hacerlo. Pero el chip, tú, lo tengo mal. ¡Me caí! Mira. ¿Sería fácil si... Sol todo? Le pachurré el chip güey, le pachurré el chip, le pachurré el maldito chip güey. Le pachurré el maldito chip. No voy a poder pasar esto porque el chip no me sirve. Ok. Me estoy estresando güey, pero como si no tuviera ni idea. No voy a poder pasar esto. No voy a pensar. No voy a estar luchando,yscodá. Ok, yo no voy a unaisión de az sino de ahí. Naval. Todo lo peor. Si no zmientstar estábando, le pachurré el arroz, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.